Otra rola más de mi carnal Eduardo Pacheco con los de aquí no Me quieren agitar, me insistan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, que siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Por favor Oye, Chucho Giovanni, el famosísimo Snoopylandia Paradolfo, el famosísimo Machete En el Bronx, Nueva York Me quieren agitar, me insistan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, que siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Yomali, Aguilar Y los reyes del imperio Aguilar Y los reyes del imperio Yomali, Aguilar Y los reyes del imperio